A principios del 2011, los magistrados de la Sala Constitucional fallaron el proyecto de ley que castigaría con cárcel a las personas que cometieran delitos informáticos. Pero ¿cuál es la condición actual de este proyecto en la Asamblea? El proyecto busca reformar y agregar algunos artículos del Código Penal que contemplan las violaciones ocurridas a través de medios digitales. La iniciativa fue aprobada por el Congreso en primer debate el pasado 12 de diciembre de 2010. Posteriormente, la Sala Constitucional frenó la propuesta, ya que según el fallo, esta no respetaba el principio de conexidad. Es decir, no hay relación entre el proyecto aprobado y el que se envió a la Sala para su debido estudio. Para el diputado del Movimiento Libertario e impulsor de la iniciativa, Carlos Góngora, el proyecto pasará a ser ley en los próximos días. Se encuentra en el tercer lugar ya para el segundo debate. Estaría, si todo sale bien, el próximo jueves aprobándose como ley de la República. Es una ley que cubre un ámbito de protección de la imagen, del nombre, para que también a las personas no le basen las cuentas de banco a través de tarjetas o para que no roben la identidad de una persona en Facebook o en Twitter. La nueva legislación sobre delitos informáticos condenará de cuatro a seis meses a las personas que provoquen daños a redes, sistemas, equipos informáticos o electrónicos. De tres a seis años al que destruya, altere, entorpezca o utilice la información de terceros contenida en una base de datos. Tres a seis años a quien suplante la identidad de una persona en cualquier red social. E igual pena para el que sin autorización se apodere, transmita, copie, modifique, utilice o bloquee información personal en alguna base de datos. Entre otros artículos que estipula la ley están los de instalación, propagación de programas informáticos maliciosos, suplantación de páginas electrónicas, narcotráfico y crimen organizado y la difusión de información falsa. En su momento, cuando el proyecto fue aprobado en primer debate, los diputados del PAC y Frente Amplio se opusieron. Por eso la ley es necesaria. Tenía en su versión original algunos defectos, penas desproporcionadas, errores en la redacción. Algunos de esos errores se lograron corregir y si bien es cierto el proyecto no es perfecto, creo que es un avance importante. Según el diputado del Movimiento Libertario, Carlos Góngora, el jueves el país contará con una nueva ley que regule los delitos informáticos. Para Noticias UIA, informó Ricardo Alvarado.